Ahí saliendo, saliendo. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hablar de la situación de los vecinos de Caballito, que siguen lamentablemente sin electricidad. El suministro le falta por lo menos a 3.500 personas. A poco se va restableciendo el servicio, pero lo cierto es que después del gran incendio que se vio en lo que es la calle José María Moreno al 300, donde se incendió una subestación de D-Sur, fueron 50.000 usuarios los que quedaron afectados. Esta subestación justamente abastecía gran parte de Caballito, Almagro, incluso a provincia de Buenos Aires, como la zona de Avellaneda, de Temperley. Uno dice, ¿hasta allá tenía alcance? Sí, hasta ahí tenía alcance. De a poco fueron derivando, por supuesto, los suministros a terminales alternativas y se fue reprogramando de a poco también el servicio para los vecinos, donde me incluyo también. ¿Ah, sí? Claro, porque es a 10 cuadras de mi casa, así que hasta el sábado de la noche estuvimos sin electricidad. La verdad es que si tengo que ver esto... ...fue, la saqué barata. No, 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 no. Ah. No veía, se veía la columna, sí. De 10 cuadras podés llegar. Pero no llegaba, obviamente, ni el olor ni nada, pero sí la falta de servicio. De a poco se fue abasteciendo. Y lo que se está haciendo ahora, porque ya hay lugares donde el suministro no se puede derivar a otras terminales, lo que se está haciendo en conjunto con el gobierno de la ciudad es llevar directamente los camiones generadores, porque también es cierto que hasta que no se pueda entrar y arreglar, ahí justamente donde está la subestación, no van a poder restablecer el servicio. Por eso es que de a poco se están llevando estos camiones generadores para poder solucionarle el problema a los vecinos que ya llevan más de 30 o 40 horas sin el servicio. Hoy la verdad es que hay situaciones desesperantes donde hay gente que, más allá de lo que es alimento, que por supuesto uno lo pierde todo en una situación económica tan difícil, donde tener que salir a comprar todo de nuevo es realmente complicado. Hay gente que vive en pisos muy altos y no tiene asistencia, tal vez, para los adultos mayores. No pueden bajar. Gente que tiene medicamentos refrigerados. Son situaciones extremas donde también hay edificios enteros que además están sin agua. Porque una cosa también lleva a la otra, obviamente con el paso del tiempo. Hay gente que no tiene gas en el edificio, que es un edificio eléctrico. Tengo todo un edificio eléctrico. No puedes cocinar, nada. Insisto, por suerte la saqué barata y fue un día y medio sin electricidad. En comparación con lo que está pasando esta gente, es absolutamente nada. Y más con la temperatura que estuvo haciendo, que gracias a Dios hoy bajó un poco después de la tormenta, pero fueron días realmente muy complicados en temperaturas y que también eso hace que empeore la situación. Por supuesto, el tránsito allí todavía está absolutamente cortado porque se sigue trabajando. Fue muy difícil controlar el fuego. También asistir a los vecinos más inmediatos porque era una... Bueno, lo veíamos en imágenes. Las llamas llegaban hasta el edificio vecino. Tuvieron que evacuarlos. Recién hoy pudieron volver sin ningún tipo de servicio también a ese edificio. Y se sigue trabajando para entender qué es lo que pasó. Agradeciendo sobre todo que fue este incendio, pero no fue la explosión. Porque sabés que en ese edificio hay dos tanques de aceites de 35 litros cada uno, que podría haber sido un desastre absoluto si llega a tomar contacto con el fuego. Así que desde ya, por supuesto, la asistencia a los vecinos con estos camiones generadores para ver si se puede llegar y por lo menos hasta la gran cantidad, digamos, de 50.000 usuarios sin electricidad. Hoy 3.500 se ha avanzado bastante. No es porque para el uno que le toca desde el sábado a la tarde no tener electricidad y agua, obviamente esto es desastroso. Así que llegar con la asistencia a aquellos vecinos es lo que se está intentando, que por lo menos por el momento entendemos que va a faltar un ratito más. Por lo menos uno o dos días más. Así que intentar buscar alternativas o alguien que los pueda hospedar en su casa porque en una casa, un departamento de pisos altos es imposible. Me gasto calor en todo. Muy duro, la verdad muy duro. Bueno, Mer...